La ciudad poco a poco con esta iniciativa se va a ver más limpia. Sí, efectivamente esa es otra de las ventajas, es otro de los efectos colaterales de la instalación de estos dispositivos en el territorio de la ciudad. La ciudad contribuirá presumiblemente a la limpieza de la ciudad por cuanto es frecuente ver materiales, objetos no utilizados que aparecen en lugares donde no tendrían que estar. La ciudad contribuirá a buen seguro a la limpieza de la ciudad y lo que es también fundamental y es ese objetivo común de la ciudadanía, de la humanidad, que es cuidar, proteger todavía un paso más nuestro planeta, consiguiendo ahondar en esa cultura de la sostenibilidad y del consumo responsable. Bójese, alcalde, ¿actualmente Sanse está limpio? Yo creo que Sanse está limpio, está bastante limpio. Evidentemente el concepto de limpieza es un concepto como todo en la vida opinable, interpretable. Cada persona, cada vecino tiene unos criterios de exigencia, unos estándares de exigencia, pero humildemente considero que en la actualidad San Sebastián de los Reyes está razonablemente limpio, pero no obstante nos proponemos que cada día la limpieza de nuestra ciudad mejore un poco más. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a vos.